Efectivamente vamos a dar inicio a la conferencia de prensa correspondiente al cuarto partido de la gran final del béisbol cubano entre alazanes de Granma y cocodrilos de Matanza. Ya contamos en la sala de prensa con la presencia del mentor del equipo de Granma, Carlos Martí, y también con Guillermo Avilés y Pedro Almeida. Por supuesto también tenemos la presencia de los periodistas acreditados en este gran final del béisbol cubano. Carlos, un partido tenso, disputado de principio a fin, donde otra vez César García hizo el trabajo por el equipo, pero quizás la productividad faltó dentro del conjunto de Granma. ¿Cómo valoras este encuentro? Sí, buenas tardes. Creo que un gran partido, como tú decías, un partido tenso desde que empezó. Bueno, ellos empezaron adelante. La ofensiva nuestra no estuvo hoy al nivel que debe estar. Tuvimos varias situaciones. Hay que reconocer que el pinche dominó los momentos difíciles para doble play. Pero sí, yo creo que es un partido que merece la afición. Un partido que los dos equipos dieron al máximo y por lo tanto ahora está esto bueno. Está dos a dos y el partido va a dar un play-off, pero de tres a dos. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Joel García, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Profesor, me interesaría saber, además del criterio del picheo tan bueno que hizo otra vez a Michelle Pérez, si usted considera que hay alguna otra causa en la derrota, a partir de que se ha hablado mucho de los refuerzos para el torneo de Holanda, ¿cree que quizás eso también pudo incidir? Y en el caso de Avilés, Avilés, hoy te vimos ya un poco mejor al bate. Es decir, ¿considera que estás ya nuevamente a la Avilés que vimos contra el CEO de Avila y contra Industriales? Bueno, en cuanto al tema del torneo de Holanda, generalmente cuando se hace un equipo nacional surgen miles de criterios. Es lógico, la pelota del deporte nacional, la gente quiere siempre que vayan a suyo. A nosotros se nos pidió una lista de peloteros con vistas a reforzar los casos que nos teníamos deficientes nosotros. Es decir, como todo el mundo sabe, Los Santos, Guillermitos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros le dimos una lista a la comisión hasta ahí. Ahí nos dijeron ayer que había que presentarse en la embajada y cumplimos con lo que está establecido. Pero si hubo una conversación telefónica con el comisionado de allá, que me dijo que hicieron la lista, nos reunimos con el colectivo y decidimos los que iban. No sabíamos si eran 16, 20, no sabíamos. Pero bueno, nos dijeron que eran 24 nada más y los petanos, que sí es miembro como campeón. Y los otros refuerzos son los que salieron que ustedes publicaron. Si no, ¿considera que esa fue una causa de que pueda haber? Bueno, quizás. Eso siempre influye porque todo el mundo defiende a su país y siempre quiere. No creo que sea la causa de la rota. Pero el dado enemigo no es lo mismo cuando usted dice que es campeón que va y después hago unas dictaciones. Pero por lo tanto, no. Los refuerzos sí se contó con nosotros para que le damos una lista de lo que pensábamos para reforzar y eso fue lo que hicimos. Guillermo. Bueno, sí, ante todo un saludo a la afición veibolera. En el caso personal mío, siempre en el play-off me he sentido bien. Simplemente que a la hora de trabajar en el cajón hay veces que me apuro, que no selecciono bien el lanzamiento. Pero físicamente me siento bien y siempre en disposición de dar lo mejor en el equipo. Y creo que los resultados van a seguir saliendo. Guillermo Rodríguez, Radio Reverde. Profesor Carlos, al octavo viene y se da otra vez la situación de emergente con Lázaro Sedeño. En este caso el empate estaba por segundo. De un Milan que ha estado bien hablar de esta jugada, sobre todo porque no ha podido producir Sedeño emergente en este play-off. Bueno, son decisiones que tenemos que tomar nosotros. El empate está en segundo, pero yo no hago nada con el patrón. Trato de buscar un patrón que me ponga cómodo. Pero bueno, quizás, y Milán podía dar un patrón. Lo empateaba y veraba un patrón. Pero la lógica te dice que lo que tenemos es el banco, que es bastante escaso el banco nosotros, Sedeño uno lo que pueda dar de un patrón. Que salió mal, correcto la responsabilidad de Almeida. ¿Una otra pregunta? Bueno, mi pregunta es para Almeida. Almeida había conectado un doble que cruzaste la primera carrera del partido. Sin embargo, en la tercera vez al bate, intentaste un toque de bola. Y en la cuarta ocasión, pegaste otra vez. ¿El toque de bola fue idea tuya o una idea del profesor Martín? Bueno, buenas tardes. No, no, no. Fue decisión mía. El objetivo mío era llegar a primera. Ya yo llegando a primera, yo pienso que el equipo hubiese aportado lo demás, pero fue decisión mía. ¿El Martín es así? ¿Está muy bien el bate? ¿Mejorado? El trabajo, el trabajo diario. Profesor Carlos Martín, mañana, bueno, le fue el playoff empatado a dos juegos por bando. Designado ya el abridor para la jornada de mañana. Leandro Martín es el lanzador de mañana. Leandro Martín es el abridor para mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de esta manera vamos por concluida esta primera parte de la conferencia de prensa con el equipo de Granma. Gracias por la presencia de Carlos Martín, Guillermo Avilés y a Pedro Almeida. Devolvemos la señal a Rodolfo de Bien y en breve estamos acá con el equipo de Matanzas.